Saludamos afectuosamente a las compañeras y compañeros que nos acompañan virtualmente desde otros distritos y a todas y todos los que nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo. A continuación, invitamos al presidente del partido, Mario Seco, a entregar las certificaciones correspondientes. Ahora es el turno de invitar al compañero Mario Caputini. Mario Caputini, que nos dio a vosotros en cambio de acta. Y ahora invitamos a la compañera Julieta Miguelez. Fuerte el aplauso para Julieta Miguelez, la secretaria de comunicación. Es el turno de invitar a Enrique Muñoz. Fuerte el aplauso para Enrique, que es el nuevo tesorero. Ahora es el turno de invitar al compañero Pedro Basesco. Pedro Basesco, que la asume como secretaria general. Es el turno de invitar a José María Lojo, vicepresidente cuarto. Y Góñiga Casco, vicepresidenta tercera. Fernando Porden, vicepresidente segundo. Asilvia Vilta, vicepresidenta tercera. A continuación, invitamos al vicepresidente nacional del partido, Eduardo Cigal, a entregar la certificación al nuevo presidente de la provincia de Buenos Aires. Fuerte el aplauso para Mario Seco. Antes de tener un mensaje para la militancia, para todos los compañeros que nos están escuchando también acá por Zoom, quiero decirles lo que ha cambiado este partido. Y es digno de resaltarlo. Hace ya un par de décadas, Eduardo tuvo la decisión de que juntos volvamos a armar el partido en la provincia de Buenos Aires. Y empezamos a caminar con otros compañeros, que también son compañeros históricos del partido, que ayudaron tremendamente, para empezar a ordenarlo. Y empezamos a sumar voluntades y todos se empezaron a organizar y eran como un grupete chiquito de ciudades. Estaban Nolo, que andaban por acá. Había de otro compañero, otros compañeros que se sumaron a esta cruzada, no quiero quedar mal, otros compañeros también históricos se sumaron a que podamos reconstruir. ¿Saben qué? La gente, la que más necesita es la que más pide que, ¿qué es Cristina? Mario, vamos con Cristina. No, digo, a ver, son los que más esperan de Cristina. Más gritan Cristina Presidenta. Más gritan Cristina 20-23. Eso lo ve en todos los barrios. Los que más necesitan son los que más reivindican ese canto de Cristina Presidenta. Y cuando termina ese coro, que también lo hacen, cuando se ponen en acuerdo a la militancia, a la gente, y canta Cristina Presidenta, ¿saben qué nos dicen a los delgente? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer? Entonces esas preguntas también les digo a todos ustedes. ¿Qué van a hacer ustedes? Ponemos en el lugar que nos corresponde, adelante del reclamo, no estamos inventando algo partidario, viene de abajo, cuando viene de abajo es fuerte y no se puede parar, y nosotros nos tenemos que hacernos cargo de lo que corresponde como dirigentes y ponernos al frente de ese reclamo, compañeros. Esto es lo que estamos haciendo cada vez que hablamos en la radio, en la televisión, en la radio.